Gracias, buenas tardes. El Consejo Presidencial de Transición de Haití tomó oficialmente las riendas de ese país. Un paso que para el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, levanta el ánimo a quienes apuestan a la estabilidad de la empobrecida nación. Yo pienso que es un aliento para la comunidad, para que la comunidad internacional le dé el seguimiento del lugar, a ver si por ahí está la salida. Vamos a manifestarnos optimistas. Mientras que para legisladores, aunque califican de positivo el paso de avance del pueblo haitiano, dicen que los mil agentes policiales que enviará Kenia hacia Haití no serán suficientes para lograr controlar las bandas armadas que se han apoderado de ese país. Porque las bandas tienen más elementos, pero también tienen mayor poder de destrucción, tienen armas de más poder. Yo entiendo que la fuerza que va a intervenir Haití debe ser más numerosa. El Consejo, que está compuesto por nueve miembros o siete, de los cuales tienen derecho a voz y voto, fue creado para elaborar un plan que reestablezca el orden en Haití y organizar elecciones, aunque para ello no se estableció una fecha específica. Sus integrantes provienen de diversos partidos políticos y de la sociedad civil. El que finalmente se constituye de mensaje, una esperanza. Altamente positivo el hecho de que Haití esté encontrando por la vía institucional la salida a sus graves problemas que mantienen a esa nación en un estado de ingobernabilidad. El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que el ex primer ministro Ariel Henry anunciara que iba a dejar su cargo cuando las pandillas asediaron el aeropuerto en el que debía aterrizar luego de su viaje oficial. En el Congreso Nacional dicen esperar que la comunidad internacional no deje solo al recién Consejo Presidencial de Transición en Haití en la difícil tarea de encaminar a esa nación hacia la institucionalidad. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.